En los gallegos que... No, hombre, nada, un gallego lo mandaron a Colombia por coca y trajo pepsil. Le dieron a manejar un restaurante y lo chocó. Llegó a su casa, abrió la puerta, una silueta dentro, dijo, coño, sacó la pistola y... Prendió la luz y era su abrigo colgado en un perchero. Dijo, coño, qué suerte, si lo he traído puesto, me mato. Verán, tío, qué pasa, Manolo, dijo, oye, qué fresca está la mañana, dijo, pues cómo no, es de hoy. ¿Y qué horas tenéis? Dijo, las diez menos diez, dijo, entonces no tenéis nada. Acompáñame al doctor, dijo, vamos, hombre, yo te acompaño, doctor. Sí, pero que venga el Silvio, Carmelo, Ramón, Manolillo, el Pepe Toño. Dijo, oye, ¿y pa' qué quieres que vayamos tantos contigo al doctor? Dijo, pues es que este nada más recibe de cinco a seis. Ya llegó, dice, oye, doctor, me duelen mucho los riñones. ¿Has miao? Miao. Dijo, no, hombre, que si has orinado piedras. Dijo, cómo no, he orinado piedras, postes, llantas, salpijaderas, defensas de coche, arbolitos, zapatos, pantalones, lo que esté cerca. Y vengo por los resultados de mis análisis. El doctor sacó una radiografía, la puso a contraluz, dijo, mire, aquí está el problema. Dijo, doctor, pues cómo no me voy a sentir mal si traigo la muerte adentro. Dijo, oye, Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, ¿qué traes que andas tan contento? Dijo, pues me he comprado una vídeo. ¿Una qué? Una vídeo, una videocasetera. Dijo, anda, ¿y con qué te la habéis comprado si tú estás muy pobre? Dijo, vendí la tele. ¿Sabes? Armeó un rompecabezas en tiempo récord. Dijo, ¿cuántas piezas? Dijo, doscientas, cincuenta piezas. ¿Y en cuánto tiempo lo armasteis? Dijo, en once meses. Dijo, oye, once meses se te hace tiempo récord. Dijo, pues en la etapa decía de uno a tres años. Pues mira, yo me he comprado diez mil palomas. Y el doctor le dijo, ¿me ensajeras? Dijo, no te ensajero. Compré diez mil. Va cabreando por la calle, ¿no? Ven un letrero al fondo que dice, aceros inoxidables. Digo, ¿cómo ves, Venancio? Nos hacemos. Yo últimamente ando oxidando los calzones. Paso una paloma y encima de uno de ellos hay... Dijo, oye, Venancio, ¿qué tengo en la cabeza? Y el otro, coño, ¿tenéis mierda? Dijo, no, por fuera. Le dio una servilleta, dijo, ¿para qué me la das? Y ya no la alcanzo, ya voló. Que llegó al sanatorio también. Dijo, oye, doctor, ¿cómo han salido las cosas? Dijo, mire, su mujer está bien, pero al niño le tuvimos que poner oxígeno. Oh, yo quería que se llamara Manolo.